en importantes puntos de la ciudad naturalmente también hubo concentración de hinchas quienes vivieron minuto a minuto el partido de la selección colombia ante ecuador y en el sector del estadio se encuentra nuestro periodista césar álvarez césar buenas noches y qué dicen los hinchas después del amargo empate adelante lo escuchamos hola qué tal también salud especial si poco a poco se ha dispersado la gente acá en el sector del estadio tanazo girardó de la verdad llegó bastante público sobre las horas de la tarde sobre las cuatro de la tarde a pesar del frío a pesar de la lluvia se reunió un grupo de hinchas de la selección colombia para disfrutar y también para sufrir de esta manera se vivió obviamente aquí en el sector incluso se cantó a rabiar el gol de jerry mina de esta manera pero finalmente se anuló la acción el gol y el partido terminó empatado 0 por 0 otra vez colombia sin marcar gol en la eliminatoria suramericana colombia ecuador así lo vivieron los hinchas de la tricolor que dicen reacciones entonces con los aficionados de la selección colombia partidos son muy emocionantes lásemos que no ganamos pero al menos gritamos un gol la verdad mucho sufrimiento con este equipo hermano todos los primeros tiempos lo regalamos con brasil le aceptamos eso porque era brasil uruguay también lo mismo y hoy salimos a regalar un tiempo así se salió con algo de alegría también con la cara satisfacción por haber acompañado a la selección colombia se sufrió sobre todo en los primeros minutos se tuvo esa esperanza de conseguir el resultado pero finalmente no se dio lo positivo entonces que también respondió en acompañamiento y fuerza para la selección colombia usted en estudio y a mí tiene más detalles saludo especial buena noche